El comisario municipal de la localidad de Puerto Vicente Guerrero, Rodolfo Pérez Acevedo, señaló que las ganancias que se obtuvieron en el pasado torneo de pesca del pez Vela Marlin y Dorado serán invertidos en mejoras a la comunidad, pero primero se tendrá que convocar a una asamblea donde serán los propios ciudadanos los que decidan dónde se va a invertir este recurso. Señaló que de faltar alguna situación estarían pidiendo el apoyo de las autoridades locales, pero de entrada dijo se va a evaluar lo más prioritario para que la comunidad se beneficie. Así es, ahorita prácticamente estamos en una, vamos a hacer una reunión a nivel pueblo para tratar de platicar y ver, darle prioridad a la obra, la obra que necesita en realidad la comunidad. Obviamente estamos hablando que pueden tomar en cuenta ya sea la pavimentación o el inicio de la pavimentación de una calle, mejoras al centro de salud. Así es, se está platicando lo que es la zona turística también de poner un espectacular que llama la atención lo que es la zona de la playa, la zona de los restaurantes de muelles, prácticamente hay en proceso lo de pavimentar una calle o por lo menos darle una, rehabilitar la calle que ya está hecha, darle un mantenimiento. Ok, obviamente esta situación ya lo comentaste tú con todo el comité organizador y ya, por decirlo así, ya sacaron cuentas, ya vieron qué podría hacer. Así es, ya prácticamente tenemos más o menos un presupuesto de lo que podemos invertir. Sabemos que fue un gran esfuerzo para el torneo y esperemos que este recurso sea bien beneficiado para toda la comunidad. ¿Van a buscar de alguna u otra manera el apoyo de las autoridades locales por si alguna situación puede llegar a faltar? Así es, prácticamente ahorita estamos viendo, tocando puertas también al municipio con lo que es obras públicas para ver si también por ahí ellos nos pueden aportar algo, nos pueden ayudar. Y ojalá y se pueda. Bien, tu conclusión sería que fue un evento con mucho éxito en comparación del año pasado, toda vez que se cambió el lugar que antes se celebraba en el muelle. Así es, prácticamente todo cambió. El comité organizador fue otro, fue buen apoyo, se sumaron restauranteros, cooperativas y la comunidad en general que también se sumó para que este gran evento tuviera buen éxito. Y esperemos que pues todo siga así. Ahora falta que el gobierno siga apoyando en la promoción para los futuros eventos. Así es, yo en la inauguración del evento, pues se lo comenté y se lo mencioné, es un llamado de atención también a las autoridades como el gobierno del estado, el municipal, el gobierno federal, que también sigan aportando para esos torneos, para este pueblo que en realidad pues necesita mucho apoyo, ¿no? Mucho lo que es publicidad para que este pueblo se conozca como una zona turística también. Pérez Acevedo señaló que las ganancias fueron importantes, no las que ellos esperaban. Sin embargo, alcanzará para iniciar una obra prioritaria como podría ser la pavimentación de una calle o mejoras al centro de salud, entre otros. Para Canal 6 informó Guillermo Hernández.